Bienvenido a Dunkerque Parte 2 Entonces ahora cambiaremos el respawn y lo mismo, ¿no? Ahora cambiaremos... ¿No cambiamos? Ah, vale Que está grabado, a ver ahora si va a dejar mal A ver ahora si ahora cambian el respawn A ver ahora si ahora cambian el respawn, cambian... En la segunda parte solemos hacer un briefing Porque se comenta o hago un poco el sube, rápido Cuando venís a Dunkerque os tenéis que leer las normas de seguridad y de las normas del campo Totalmente de acuerdo Con el leer o las normativas Ya sé que muchos son un poco grezosos y no se lo leen Hacemos un briefing Y la segunda parte del briefing es para comentar cosas que no se han entendido Vale, lo suele es Afuera, rojo, dentro, nos quedamos aquí Me imagino que nos van a dar un par de instrucciones Y enseguida empezamos la segunda parte Bueno, bueno, nada, ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Dunkerque, partida pública abierta, todo tipo de jugadores con niveles, gente que viene a jugar sola, gente en equipo y tal, tomando la pausa Que nosotros, por normal en general, no la hacemos en Mallorca Y enfriándome, con ganas Es un plan Dios, que quiero aprovechar el día Sabes Pero, de momento, bien Me he sentido bastante cómodo La verdad Y Me queda bastante campo a un poco bien Y espero que en esta segunda ronda Pues, a ver qué tal Tras haber cambiado de respawn Seguimos ahora con la segunda parte Y es obvio que si habéis visto la primera parte de este vídeo Y estáis viendo este vídeo Ya estáis dando cuenta de que estoy jugando Y al mismo tiempo estoy haciendo básicamente una especie de documental Del campo, de la gente, del guión, de un poco de todo Y una vez cruzamos esta puerta Al fondo de todo estaba lleno de gente Y mi cabeza fue un Menuda masaje vamos a hacer Pero Eran compañeros Hacemos una interpretación de algo, eh Aquí, sí Hacemos por el poste Era todo Hay otro, hay otro Simplemente estoy cambiando el punto rojo a verde Después de esta partida Me he apuntado a CrossFit Le pido perdón porque éramos compañeros Como me pasan de cerca Si, otro, otro, otro Cruza rápido Le tengo Cruza Niña TANI venga, me quedo aquí en la esquina no, oh joder aquí va a salir ahí en Canadá con el cañón ahí, tío, no se ve mal tiene toniquete vale, franco está cerca, eh sí, está cerca así, a ojo, estaba al menos a 15 metros es lo que hay, mantener la calma y buscar solución, rápida va, va, va cuida, 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 cuida el franco otra vez está muerto otro franco, eh, otro franco aquí, a mi izquierda vamos a fular hacia la derecha a full, a full, a full está allí y cada vez me conocía más al campo y más cómodo me sentía con los chicos de Fru no, tío lo siento, eh en esta segunda parte ya me he gastado más carador que en toda la primera cuida, 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 cuida fuera, fuera, fuera al fondo sí no está solo, escúchame él está aquí él ha hecho señal él ha hecho señal hacia su derecha si tú vas, te vas a encontrar uno antes que él vale chicos, no son rebotes, muerto nene, no son rebotes sí, no, lo que pasa es que claro, el grupo ha empujado de aquí yo me asomaré a este ángulo le he dado vayas veces si gira no son rebotes a mí no me veía y yo pam, pam, pam no, no, que son rebotes al final, bueno no pasa nada, no pasa nada controlado ¿apoya a alguien? a mí no, la gente no, la gente no, la gente no, la gente ah, vale, va pensaba que le vas a arrastrar yo te voy bien hombre, no, no ya estoy entre yo ahí, Dario, ¿estás vivo? sí, sí, yo estoy vivo ah, vale, vale alguien te necesitan aquí ven conmigo no, no, no yo te limpio yo te limpio te abro el camino dale, dale ahí, ahí está al fondo cubrir al médico cubrir al médico vamos, vamos 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 otra vez cuidado, cuidado, cuidado chicos vente, vente, vente un poco más perdone es que no cabimos no coge, recto tenemos que bajar y asegurar el embarcadero tenemos que asegurar esa nave de ahí tenemos que tomar toda la zona tomar toda la zona era uno o dos no son muchos cuidado, abajo abajo, eh nos viene uno abajo todo recto al 12 me meto me meto me meto me meto dale, dale, fuera tira, 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 tira aquí chicos a nivel de vídeo de partida se acabó lo siento no puede traer más imágenes porque me quedé sin batería quiero que vayas andando y notas un taco pero súper flojo como si fueras una rama te miras el pie y te quedas similar creo que manda no, es una rama y te das dos pasos más puf no, no, no aquí me ando y después ya empieza puf, puf, puf y llego así pues sí bueno chicos no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo me he enseñado todo el campo y esto ha sido una lucha yo lo que sé que puedo decir una de las cosas con las que más flipo es esos tiros gratis que hay cuando la gente se va a la respawn cuando termina la partida es un papapapapa es un ritual si, no, es que de fin de partida es es que sales ahí y se te digo no os quite la gafa así que no os quite la gafa hasta que estéis dentro del coche y fuera del campo porque al final de la partida esto es un uuuu y también una cosa guay aquí tengo este campo es que esto no te la creo es que al final de partida pues se pone yo ya vengo para Mallorca y hasta aquí mi aventura en Durkkerk una pasada si me ha quedado muchas cosas pendientes no lo prometo pero seguramente volveré espero que os haya gustado el vídeo y hacérmelo saber en comentarios compartid y dejad un like